¿Qué hemos hecho hoy? Hoy hemos venido a una reserva forestal que estaba a la de casa, que va toda la vida impuesta y nunca la habíamos visto. Y ahora te lo sabemos por qué. Porque es un camino de 3 kilómetros. Hemos propuesto que no llegara más. Descubrir otra vez los alrededores. Que faltaban muchas cosas por descubrir. Y nosotros somos los siguientes aristóbales colores. Nos hemos vuelto a equivocar de moto, como podéis ver. Hemos traído la que no era para el campo. Pero bueno, pues es que es la única que tenemos. Entonces, pues vamos para allá. Toda la equivocación es con cabeza. Eso es. Lo que pasa es que necesitábamos más sentados y más cómodos. Y aquí está, la tenemos arrancada, por si nos dejara tirados aquí en el fin del mundo. Pero bien. Y ahora tenemos que bajar por toda esta cuesta, a ver si lo estoy imputando bien, este camino del demonio, que aunque en la cámara no parezca mucho, pues es una mierda. Así que, Ale, que ahora nos vemos otro rato. Hasta otra. We can get a drink at the money tree. Come see me at UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway. In my mind, not so far, most of the time. North Hollywood skyline. In the North Hollywood skyline. North Hollywood skyline. North Hollywood skyline. North Hollywood skyline. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!